Yo te cuento y le cuento al público estos rumores, se unen también a los de que Gabriel Soto estaría saliendo con Cecilia Galeano, sí señores, su coprotagonista en la obra de teatro, El Precio de la Fama, hace algunas semanas se dijo que se les había visto muy juntitos, muy acarameladitos y que el actor incluso durmió en sus aposentos. ¿Se acuerdan que habían dicho que era pura estrategia para ver qué decía la gente? Que se quedó a dormir ahí tres noches para ver qué decía la gente. Ay, no, ¿es en serio? No sé qué me da más risa, si eso o lo del círculo privado y el círculo externo. O sea, ¿en qué momentos tus intimidades pertenecen a un círculo privado de algunas cosas y a un círculo externo de otras? Sí, ¿no? O lo de los varios meses de meditación, o sea, ¿quién necesita varios meses de meditación para saber si quiere andar con alguien o no? Pero mire, de todas maneras, nosotros estamos aquí inventando, pero el que sabe es el tarot. ¿Y quién mejor que Mario Banucci para que nos responda todas estas interrogantes? Nos los dirá al regresar. En un ratito más sabremos si se la cuernearon o no. Ay, Dios mío, bueno, ya quiero escuchar eso, se va a poner interesante, pero bueno.